¿Qué tal amigos de MBM Noticias? Soy Palmira Ruiz y en esta ocasión me encuentro excelentemente acompañada por Verónica Mejía Solís. Ella es organizadora de este proyecto tan interesante Los Reyes Llegan con Imagina. Vero, coméntame un poco más sobre este proyecto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, gracias. Estamos una amiga y yo, Yajaira Romero. Nos sentamos, platicamos para realizar algo a favor de nuestra niñez oaxaqueña. Sabemos que existen muchas necesidades. Tenemos muchos niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, que sus padres apenas y pueden llegar a tener para la alimentación. Y son importantes fechas, fechas en las que podemos llegar a obtener una sonrisa, ¿sí? Una sonrisa que les cambie por unos momentos su situación. Es así como surge esta idea, el convocar a los grandes amigos que tenemos para poder hacer una sinergia a favor de la niñez oaxaqueña. Es así como, según a nosotros imagina, imagina que estuvo recientemente en la convención, ¿sí? Y que nos ofrece este evento. Este evento que va a tener lugar el día 16 de diciembre en Pabellón Violetas. Hemos convocado a partir de las 4 de la tarde. Tendremos dinámicas muy atractivas. Queremos que la familia vaya, lleve y done un juguete. Con este juguete vamos a poder llevar una sonrisa. Vamos a hacer dinámicas, vamos a tener rifas, rifas de piezas de joyería, de Pati Benfiel, su joyería. Tenemos de Araceli Huerta, la diseñadora textil. Tenemos también de Francisco Merino, un gran maestro. Y bueno, pues a este evento se nos unen 17 empresas maravillosas, también con esa idea, ¿no? De aportar algo para esta niñez tan necesitada. Así es, poner un granito de arena, pero platícame un poco sobre, o mencióname un poco sobre los organizadores, porque ellos van a hacer esta labor, ¿no? Y se unen, como tú le decías, a esta labor altruista, por así decirlo, en donde los niños pues van a poder tener el Día de Reyes, que pues muchos no lo tienen, ¿no? Así es, tenemos empresas como es Mezcalería Chicatana, tenemos a Mr. Toy, juguetería, tenemos al maestro Merino con su galería, Zapote Negro. Tenemos también a Laura, a Pabellón Violetas. Pabellón Violetas, porque ahí va a ser el evento. Entonces, a invitar al público, ¿no? Porque, como ya lo decías, yo creo que esto es un evento en familia, ¿no? De los padres mostrar a los niños que podemos también ayudar a otros niños, ¿no? Las especificaciones para los juguetes, porque muchas veces pues llegamos muchas pelotas, llevamos cosas que a lo mejor tienen baterías y los niños no tienen para las baterías. Hay que especificar un poco más sobre esto, ¿no? Sí, estamos pidiendo que no se lleven juguetes que requieran baterías. Estamos solicitando que tampoco por pelotas y que fuera de preferencia un juguete nuevo. Claro. Sí, para que puedan, ahí lo vamos a estar acopiando. Vamos a llevar la dinámica de ofrecer un boleto en rifa de los diferentes empresarios que nos otorga. También tenemos a Fiero, que se nos une para un desayuno para dos personas y una cena para dos personas. Entonces, invitamos al público en general, invitamos a las familias que puedan llevar un juguete. Así es. Que nos ha bendecido la vida en tener un poco más de los que no tienen. Así es, mi querida. A ver, hoy como ya lo decías también, por ejemplo, hay algunos juguetes algo peligrosos como las canicas, ¿no? Sí. Que pues, de preferencia, un juego educativo, ¿no? Así es. Para que, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Así es, un juego educativo. Sí, porque tratemos de evitar cuestiones peligrosas. Bueno, pues. Entonces, estamos haciendo una invitación, los esperamos para el día 16 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener música de Twins Brothers. O sea, va a estar maravilloso. Vamos a tener dulces. Entonces, invitamos a todas las familias oaxaqueñas a que vengan y donen un juguete. Es el momento de compartir un poquito de lo que tenemos. Así es, mi querida Vero. Pues te agradezco esta entrevista. Y ustedes conviertanse en un rey mago para estos niños en Los Reyes. Llegan con Imagina. Soy Palmira Ruiz y los veo la siguiente. Gracias. Gracias, Vero. Gracias.